Una bala en el pecho Me da miedo cuando sales Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver Ojo suelito que te sale Me da miedo cuando sales Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver Ojo suelito que te sale La manita caminata Cuando calla me da miedo Tan fría como la nieve Cuando cae desde el cielo Cuando sale por la puerta Pienso que no vuelve nunca Y si no te agarro fuerte Siento que será mi culpa Pienso en tu mirar, tu mirar, clava Una bala en el pecho Pienso en tu mirar, tu mirar, clava Una bala en el pecho Pienso en tu mirar, tu mirar, clava Pienso en tu mirar, tu mirar, clava Una bala en el pecho Pienso en tu mirar, pienso en tu mirar Me da miedo cuando sales Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver Porque todos pueden ver Gracias.